Bueno, sí, claro Silvia, y además te cuento como para compensar las noticias tristes con las noticias un poco más alentadoras. En este caso Shakira. Vos sabés que Shakira desde hace ya algunos años es, como otros artistas, es referente en cuestiones cosméticas o de perfumería. Está asociada con una marca internacional y tiene su propia fragancia, pero en las últimas horas Shakira salió con una buena noticia. Ella y sus socios en la casa de perfumería dejan de producir perfumes. Este no es momento de perfumes, este es momento de contribuir con alcohol en gel. Esta es la necesidad, porque hay faltante en nuestro París, pero hay faltante también en el mundo.